Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les quiero hablar brevemente de este Parole in Place que fue anunciado por el presidente Biden en junio 18 del 2024. En un video anterior les expliqué sobre quiénes podrían ser elegibles o quiénes podrían beneficiarse de este Parole in Place anunciado por el presidente Biden en junio 18 de 2024. Sin embargo, este video va dirigido a aquellas personas que han aplicado para un perdón provisional, el perdón provisional en el formulario 601A, y que este perdón todavía está pendiente con las oficinas de inmigración, o todavía no lo han enviado, o ha sido recientemente aprobado y ustedes todavía no se han ido de los Estados Unidos. Si usted está entre este grupo de personas, es importante que usted hable con su abogado de inmigración para ver si hace más sentido que usted, en vez de continuar con este perdón provisional, usted aplique para este Parole in Place anunciado por el presidente Biden para que usted pueda obtener su residencia en los Estados Unidos sin tener que salir del país. Recuerde que siempre es mejor poder obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, en vez de tener que salir de los Estados Unidos e ir al consulado para obtener la visa de inmigrante. Entonces, si usted se encuentra en esta situación, es importante que usted contacte con su abogado y les pregunte si usted califica para este Parole in Place y para que usted tome una decisión informada acerca de si continúa con el perdón provisional del formulario 601A usted para el perdón provisional y empieza con el Parole in Place que fue anunciado por el presidente Biden. Ahora, recuerde que este Parole in Place todavía no ha empezado, todavía no puede enviar la aplicación a las oficinas de inmigración. Sin embargo, se espera que este programa empiece a finales de agosto o durante el otoño del 2024. Entonces, recuerde, si usted está en esta situación, hable con su abogado porque siempre es mejor aplicar para la residencia estando dentro de los Estados Unidos en vez de tener que salir del país. Si usted tiene una pregunta al respecto, por favor llámeme al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.